...de Bengenguazul, el reconocimiento para esa afición de Granma, que ha tomado por asalto el Bengenguazul, adelante Jim. El asalto para Alomá, el traje en modo el primero, a un lado de la victoria está Granma. Alomá está promediado 333, tiene 39 veces albate en la post-temporada de Lago Santana. Mira las señas del receptor, se impulsa a un movimiento para la goma, le tira a Levan Blanc, se va a acabar el partido, la pelota está en el indio, la pida Avilés, debajo de la calota, victoria de Granma. Cinco carreras por cuatro, el embate latinoamericano, en el primer choque de la noche, acá en la capital del país, pilloso de abajo los alazanes de Granma, empataron y se fueron encima del marcador en el noveno inning, para poner la serie 3-0 favorable a los vigentes monarcas de la pelota en nuestro país. Con un comentario de las especificaciones, han tomado por asalto los latinoamericanos, los aficionados, por supuesto los peloteros, que son los protagonistas. Le han llevado a los huevos industriales, se los sacaron del congelador, con dos autos en el noveno, sin dar controles, demostrando que no todos se los controles. Hoy el descontrol, los números del partido, Grimes, cinco carreras, diez y paradas, acá con un error, y tú tienes cuatro carreras, y tú tienes dos errores, lo ganas que en los Santana, como lo vemos, lo que es también revista Pedro Álvarez. Así que ha sido un choque de altas y bajas, donde los alazanes logran su tercera victoria de la post-temporada en cuartos de final. Por acá tuvimos el placer de trabajar para ustedes, Luisito Arcia, en lo que respecta al volante. En las estadísticas, Danielito Guerrero y Rafaelito Mesa. Hernández, Batista, Junel, conjuntamente con Pachi Espinosa, les desean a todos una buena tarde. Y los dejo, ahí en la cabina central, con la otra parte del colectivo encabezada por Rafael Lapeñal Libero. Adelante. Con los play-offs. Muchas gracias a los compañeros en el Estadio Latinoamericano, y con esta victoria, como ustedes ya apuntaban, están en crisis, en crisis de verdad, los azules de la capital que mañana pueden quedar, pueden quedar tendidos en el camino. Si industriales son ejemplos, industriales, para poder continuar con vida, tiene que ganar mañana y pasado, y entonces, venir a Bayamo y ganar a los dos. Cosa posible, cosa imposible. Venir a Bayamo, si le gana los dos a Granma. Si Granma gana mañana a las 10, ya Granma elimina al conjunto azul de los play-offs de la pelota cubana. León Sánchez, Aldo Juan y este servidor, nos despedimos hasta mañana. 10 antes de Meridiano, quizás como el último partido. León Sánchez, Aldo Juan. 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 León Sánchez, Aldo Juan.